El gobierno presentó una segunda solicitud de renovación del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia para cuatro provincias de las regiones del Bío Bío y la Araucanía. La propuesta de la moneda fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Algunos parlamentarios de derecha de la Araucanía votaron en contra, porque el gobierno solo quiere mantener a los militares focalizados en la carretera 5 Sur y no en caminos y zonas rurales donde también se producen atentados. Necesitamos soluciones para la Araucanía y las soluciones pasan, entre otras cosas, por dar urgencia a tres leyes fundamentales, la del robo de madera, la de usurpación y la ley Nain. Este gobierno no ha dado señales reales de terminar el problema, solo lo ha maquillado con un estado de emergencia absolutamente acotado. Cada día es más la cantidad de parlamentarios que está votando en contra de la renovación de los estados de excepción, producto que no están siendo eficientes en terminar con el terrorismo en la Araucanía. Por lo tanto, le pido al gobierno que tenga el sentido de urgencia que se necesita allá. La multigremial de la Araucanía pidió un despliegue total del ejército en la región como una medida efectiva de prevenir atentados y enfrentar a los grupos armados. También esperamos que este sea mejorado, perfeccionado, con mayor dotación y llegue a todos los lugares donde se requiere para dar tranquilidad a las personas, para que permita ayudar a que las instituciones funcionen y den la justicia que se necesita ante tantos casos de violaciones a los derechos más básicos de las personas. En tanto, los agricultores pidieron más seguridad para continuar produciendo alimentos y para que se respete la propiedad privada. Hemos tenido un terrorismo desatado, elevado, producto de malas políticas públicas. Creemos necesario que el gobierno tome las riendas correctas para poder guiar la seguridad y las certezas de la propiedad privada en la región. De acuerdo con cifras de carabineros, con el estado de emergencia, desde el 17 de mayo se ha registrado una disminución de los daños por atentados. En los 40 días previos al estado de excepción constitucional, hubo 25 inmuebles y 52 máquinas y vehículos destruidos, registrándose una disminución en los 40 días posteriores, donde se registró solo 11 inmuebles y 21 máquinas y vehículos afectados.